Mi vida es hermosa porque existes tú Hermosas son mis días porque veo tu luz Llevas ese vuelo a caer en mi corazón Para toda mi vida tú eres la razón Las manos de arriba, las manos de arriba Ya no estoy triste, no estoy triste Y es que no se me hace que el amor existe Ya no estoy triste, no estoy triste Felicidad, el sueño que tú me das Felicidad, acá no me manques verdad Felicidad, desde ti Para siempre Felicidad, el sueño que tú me das Felicidad, la mañana te es verdad Felicidad, desde ti Para siempre Desajar, porque al canal ves de sonreír Que tu amor al mundo me lo vas a transmitir Que siempre vuelve porque no es nada En tu sueño aprende que todo queda atrás Se fue junto a mi familia y me dijiste Ya no estoy triste, ya no estoy triste Viajando de nada tu amor me dijiste Ya no estoy triste, ya no estoy triste Felicidad, hoy soy lo que tu me das Felicidad, la cama mañana desperta Felicidad, desde ti para siempre Felicidad, hoy soy lo que tu me das Felicidad, la cama mañana desperta Felicidad, desde ti para siempre Felicidad, hoy soy lo que tu me das Ya no estoy triste, no estoy triste Decidió el silencio y el amor existe Ya no estoy triste, no estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, la mano no te falta Felicidad, te sueltí para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, la mano no te falta Felicidad, te sueltí para siempre Es bajar y buscar ganar desde el sonreír Es que tu amor al mundo no hagas transmitir Felicidad, tu amor al mundo no te falta Con tu suelta presencia todo queda atrás Se te jura mi vida y me dijiste Ya no estoy triste, no estoy triste Y cuando de nada tu alma me dices Ya no estoy triste, no estoy triste Estoy triste, felicidad, no estoy lo que tú me das Felicidad, cada mañana despertas Felicidad, desde ti para siempre Felicidad, no estoy lo que tú me das Felicidad, cada mañana despertas Felicidad, desde ti para siempre Para la roquita ahí Para la roquita ahí, para la roquita también Para la silenica Para Mifla Para Salta y Jujuy Allá vamos Fui en el apalito ahí Fuerte los aplausos Quiero escuchar Felicidad Felicidad Gracias.